Hola amigos, es la maestra Katie y hoy vamos a hacer un arco de invierno. Y si buscas en la mochila, tienen una bolsita que tiene uno de estos. Y hoy lo vas a necesitar. So, lo vas a agarrar y lo vas a poner en tu mesa. También vas a necesitar marcadores de muchos colores si quieres. Yo nomás voy a usar verde hoy, pero puedes usar lo que quieras y también tijeras y una botella de agua. Ok. Lo primero que van a hacer es colorear tu filtro. Te voy a cambiar mi cámara y vamos a ver. Ok. So, lo que vas a hacer es colorearlo en la manera que quieres. Yo voy a hacer... Así. Puedes usar muchos colores, puedes usar un color, lo que quieras usar es lo que puedas usar. Y pueden colorearlo en la manera que quieren. Y cuando terminan, vamos a seguir a la parte que sigue. Ok, amigos. Lo que vamos a usar es un plato de papel o un toalla de papel. Y la botella de agua, yo estoy usando mi spray bottle y le voy a echar agua a mi filtro. O sea, vas a poner tu filtro de café arriba del plato o en la toalla de papel. Y le vas a echar agua hasta que se mire como el color, los colores ya se están mezclando. Aquí, como yo nomás usé un color, yo puse mucha agua, pero no necesitas mucha agua. Con permiso. Y ahorita, lo que vamos a hacer es esperar que se seque. Cuando está seco, lo vas a agarrar y lo vas a doblar. Así. Una vez Otra vez Y una vez más Luego Vas a agarrar tus tijeras Y vamos a comenzar a cortar Yo voy a comenzar con líneas, pero si no quieres líneas, puedes comenzar con unas figuras Como yo voy a hacer ahorita Aquí una figura Otra figura Voy a seguir cortando Voy a cortar de los tres lados Este lado La parte de Arriba La parte La otra parte larga del lado Y yo también voy a cortar el puntito Y yo también voy a cortar el puntito Y yo también voy a cortar el puntito Ya no lo estoy Ya no lo voy a cortar el puntito No lo voy a cortar el puntito Pero si te estás enganchando y este lado es el último lado voy a cortar y luego yo voy a cortarle el puntito ok ya terminamos de cortar guardar las tijeras las tijeras y los pedacitos van en la basura y luego lo vamos a abrir y tenemos un copo de nieve wow amigos mira qué fácil aunque amigos como los copos de nieve ninguno de los copos de nieve que vamos a hacer va a ser igual no van a ser iguales porque no hay copos de nieves que son iguales son amigos y amigas mándenme vídeos y fotos de ustedes haciendo una tarea y te veo mañana bye